Otra vez, un asesino al volante. Por más que no mató, como decimos siempre con Germán, con Milba, con China, el hecho de salir alcoholizado a manejar, ya sos un criminal. Porque además le dio 1.36 cuando el dosaje se lo hicieron un par de horas después. O sea que la investigación de la fiscal para no mato va a verificar seguramente que es aún más alto el nivel de dosaje alcohólico que tenía este conductor, que venía manejando un pollo 308, un barrio de Versalles, Juan Mejusto y Ruiz de los Llanos y este estallido, que va a mostrar la secuencia completa con una cámara externa, ¿no? Mirá cómo viene. Impresionante. Revienta voz a... No tocó el freno, ¿eh? No, claro. No, entra y frena directamente contra el otro vehículo, nada más. Ahora vamos a ver la hora. Le voy a preguntar a Diego Pietrafeza el horario. Una cosa es la comunicación que hace policía, a ver a qué hora fue exactamente. Evidentemente hay destrozos a un Pia Toro y a un Mini Cooper que estaban adentro de la concesionaria. Quedó imputado el conductor que es de la zona de San Justo. No hay ningún incidente vial, no está en riesgo, no hay nadie que se le cruce. Está alcoholizado. Y esto es lo que genera el alcohol al volante. No hay discusión sobre el tema, no debiera haberla. Manejás borracho causás de mínimo un daño. Ayer mostramos una historia donde no se supo hasta el día de hoy si estaba alcoholizado o no, el de Villa Luz Uriaga. Pero a este sí ya tenemos un registro de policía de la ciudad, de tránsito, perdón, que constata que este conductor es un criminal en potencia. Es impresionante ver cómo el cordón hace de rampa, Diego. El auto levanta, toma velocidad y frena contra los autos dentro de la agencia. ¿Horario en qué ocurrió? ¿Y qué dijo? Si es que dijo algo, si reconoció lo que estaba pasando, si era consciente. 4.30 de la mañana, afortunadamente, ¿no? Un horario que evitó que esto fuera una tragedia. Y lo que dijo el conductor fue, me quedé dormido. Costó entenderlo, ¿eh? Puedo que tenía. Costó entenderlo a la policía y a la gente del SAME también que vino aquí a asistirlo. Milagrosamente también, hablando de causas sobrenaturales o no, el conductor salió del auto, no sabemos todavía cómo hizo, sí que le costó. Y este estruendo que ustedes veían en imagen, es también el estruendo que resonó en la casa de Esteban, que estaba durmiendo, y que, bueno, en plena madrugada despertás con esta imagen y con esta noticia. Sí, sí, 4... ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, 4 y 25, 26 de la madrugada, me llaman por teléfono de la alarma, diciendo que tenía una zona que no se restablecía, a lo cual yo había mandado el móvil, diciendo, cuando prendo las cámaras veo que hay un auto metido adentro de mi negocio, con un tipo parado al lado, terrible. Cuando vos llegás, el conductor estaba aquí. Sí, sí, el conductor estaba parado al lado del auto, hablando por teléfono cuando yo llegué. Llegué yo y a los pocos segundos llegó un móvil de la policía. ¿Y cómo estaba él? La verdad es que no hablé, no hablaba, veía que estaba en un estado que no era el más normal. Después igual, obviamente, cuando vinieron los de tránsito y le hicieron la alcoholemia, ahí está el resultado, que dio 1,36 y se lo hicieron casi 3 horas después del accidente. Porque eso fue a las 4 y 25 y el móvil se lo hicieron, perdón, la alcoholemia se lo hicieron a las 7 y 10, 7 y cuarto de la mañana. Así que, nada, de hecho vino el SAME a los dos minutos, lo atendieron, casi se cae en el cordón, y lo atendieron, estaba bien, no se había hecho nada. Esteban, la esquina aquí, por la cantidad de semáforos, Juan Bejusto, que es una avenida de mucho tránsito, ¿suele tener este tipo de maniobras raras, abruptas, o no? La verdad es que no solemos ver este tipo de accidentes, o sea, sí hay mucho tránsito y muchos semáforos, y obviamente algo siempre pasa, pero bueno, como en todos lados donde hay mucho aglomeramiento de autos, pero esto nunca lo vivimos. Dos autos fueron dañados aquí en tu agencia, ¿no? Tres, sí, tres autos, otro también que estaba ahí al costado, porque el tema es que volaron pedazos de vidrios y acero de la puerta, cemento, y bueno, eso rompieron, de hecho uno de los pedazos rompió un parabrisado de un auto, quedó estallado justo, un desastre, un desastre y que con suerte, un desastre con suerte, porque justo habíamos sacado a los autos el día anterior, para hacer una remodelación en el día de hoy, así que teníamos muy poca mercadería acá, si no, nada, estábamos contando otra historia, un desastre hubiera recibido. Bueno, algo bueno para destacar en este viernes, chicos, Esteban los está escuchando. Esteban, sí, la pregunta tiene que ver con los daños, y con el dinero que cuesta reparar todo eso, los tres autos, más allá de lo que es el local en sí, ¿quién se hace cargo de esto? Por el momento me tengo que hacer cargo yo, porque yo tengo que darle una solución inmediata a esto, pero no puedo estar con el negocio abierto, al menos en solucionar el tema de cerrar el negocio. Los autos los tengo que mandar a arreglar también, porque es mi capital operativo, o sea, es de lo que nosotros trabajamos, o sea que, de hecho, algunos de los autos están ceñados. Eso quería preguntarte, Esteban. En un momento inmediato lo tenemos que resolver nosotros, sí. Exactamente, eso quería preguntarte, muchas veces están en exposición los autos, pero ya están ceñados o reservados para alguien, o sea, alguno tenía dueño de alguna manera allá. Sí, sí, de hecho había uno que estaba la transferencia en curso y todo. Pero bueno, son cosas que pasan, calculo que la gente lo va a saber entender, esto se nos escapa de las manos a nosotros, pero vamos a responder obviamente nosotros, y después veremos quién se hace cargo de esto, si será el seguro nuestro, el de él, o el mismo conductor, no lo sabemos todavía. La verdad estamos tratando de solucionar lo urgente, y después pasaremos al siguiente paso. Bueno, te mandamos un abrazo, Esteban, una pena. Por suerte no hubo heridos, más allá de los daños materiales, que son considerables, por cierto, también. Un abrazo, gracias, Diego. Súper, pero bueno, muchas gracias. Por favor. Gracias, Diego.